¿Qué tal? Mi nombre es Héctor de León y este video son 5 consejos que no debes olvidar al crear tu base de datos. Estoy utilizando SQL Server, pero no importa, también te puede servir para MySQL, Oracle o algunos otros gestores de base de datos relacionales, ya que estos consejos son para base de datos relacionales. Bien, el primer consejo es no olvides los constraints. ¿Pero qué diablos son los constraints? Bien, los constraints son reglas. Una regla sirve para que en tu base de datos se cumpla. Entonces, poner constraints en tus tablas es importantísimo porque tú ya desde este punto haces la validación de datos. Los constraints pueden ser, por ejemplo, que un campo no sea nulo, un campo sea único, un campo tenga un valor por defecto. Los constraints te sirven para tener estas reglas ya por sí mismo en la tabla. Entonces, ya se le puede pasar a alguien que está programando en el backend alguna de estas reglas, pero la base de datos ya se cerciora de que tus datos tengan cierta validez por la misma existencia de la tabla. Y bien, ¿cómo se agregan estos? Podemos hacerlos y te voy a mostrar cómo los puedes agregar. Voy a crear rápidamente una tabla. Aquí, nueva tabla. Y rápidamente creo un campo llamado ID que es entero. Fíjate, aquí está un constraint. Aquí lo podemos ver rápidamente, que obviamente tú puedes hacerlo con este wizard o también puedes hacerlos con comandos. Pero el objetivo de este video es más que nada especificarte los consejos. Bien, aquí al momento que yo la pongo checada, permite nuls. Y al momento que la pongo deschecada, ya no permite nuls. Esto ya hace que tengas una regla en este campo, la cual mejor en el backend se les va a pasar, pero en la base de datos no se les va a pasar y va a marcar un error. Te va a mandar una excepción. Voy a ponerla así de primary key. Que primary key también viene siendo un constraint. Que por sí mismo, cuando tú haces un primary key en una tabla, por sí mismo este constraint siendo primary key, trae por defecto no ser nulo y ser único. Entonces, es un constraint combinado. Tenemos constraints de permitir o no permitir nul. Mira, yo no puedo ponerlo. Si te fijas, me lo bloquea. No puedo ponerlo permitir nul. Porque el primary key por sí mismo, el constraint primary key, esa regla, trae de que no debe ser nulo y debe ser único. Ahora imaginemos que necesito otro campo llamado email. Lo voy a poner varchar. 50, no importa. No lo quiero que sea nulo. Pero imaginemos, vamos a poner aquí user. Vamos a poner el nombre de la tabla user. Imaginemos que este email, quiero que toda mi base de datos sea único. Y para hacer, por ejemplo, este campo, que sea único, unique, le damos click, le damos index, keys, y vamos a darle add. Ya tenemos uno, que es el primary key. Vamos a darle add. Y vamos a ir aquí a seleccionar el campo que deseamos. Que en este caso es el email. Vamos a darle ok. Y aquí en type, ya le puedo especificar que sea único. Entonces, al momento que doy close, este campo ya va a tener la regla de ser único en toda la base de datos. Es decir, yo no puedo tener dos campos que sean iguales en este campo. Es decir, no puedo tener pancho arroba hotmail punto com dos veces en la tabla. En toda la tabla. Por sí mismo, la tabla con el constraint ya hace esta regla. Y eso es importantísimo. Tú puedes hacer que sean datos que no permitan nulos o que no permitan nulos. Puedes hacer que sean únicos en toda la base de datos. Puedes hacer también que sean primary keys en este caso. Puedes también ponerle un valor por defecto. Si te fijas, aquí está. Y para eso sirven los constraint. Nunca tienes que olvidar los constraint porque puedes darle cierta validación a nivel tabla. El segundo consejo es no olvide los foreign key. Los foreign key es una llave que hace... Es un campo en una tabla que hace referencia a otra tabla. Este campo te sirve para hacer la relación. La magia de las tablas de las bases de datos relacionadas es el foreign key. El foreign key es el que te ayuda a organizar las relaciones entre las tablas. Es importantísimo porque también le puedes dar... Es un constraint por sí mismo, pero también este constraint trae reglas. Por ejemplo, vamos a hacer una tabla secundaria a esta. Y esta nueva tabla la he agregado aquí en un diagrama. En este diagrama tengo la tabla country y la tabla user. Country. Yo puedo tener un usuario que tenga un país. El foreign key te permite, cuando haces la relación, parte de la normalización de base de datos, es que yo puedo, para no repetir los campos en la tabla user, por ejemplo, que la palabra México esté repetida, tantos registros haya de usuarios que son de México, sino que podemos relacionarlo directamente por el primary key de la tabla secundaria country. Agregándole un campo en la tabla user, me va a mostrar este campo aquí, y haciéndolo yo, jalándolo de esta manera, dándole quién es su padre, vamos a obtener una nueva referencia por foreign key. Aquí voy a darle OK. Y esta referencia de foreign key nos trae otras ciertas reglas, siendo constraint nos trae ciertas reglas. Y de las más importantes es qué vas a hacer cuando insertes, o qué vas a hacer cuando modifiques, o qué vas a hacer cuando elimines. ¿Por qué? Imagínate que tienes 50 usuarios que son de México, relacionados por el ID de ese país. Imagínate que eliminas el registro de México. ¿Qué es lo que quieres que haga con esos usuarios? ¿Quieres que los elimine en cascada? ¿Qué es lo que quieres que haga cuando los elimines, el país México de tu base de datos? ¿Quieres que haga una cascada? ¿Quieres que los pongan en null? ¿O quieres que les ponga un valor por defecto? Esto es importantísimo, porque esto puede hacer que tengas un cambio radical en tu base de datos, pero ya tienes una regla que trae una acción por sí misma. Ahora imagina que borramos Estados Unidos, tienes un millón de registros que tienen relación al país Estados Unidos. ¿Qué es lo que quieres que haga? ¿Que se borren todos esos registros? ¿O que se pongan null? ¿O que se vayan a un valor por defecto? Es decir, a lo mejor tienes un campo en tu base de datos, en la tabla country que se llama sin país, que se vayan sobre ese campo. Entonces esa regla ya te la puedes evitar en el backend que la tenga que hacer el programador del backend, sino que desde la misma base de datos la haga. Por eso es importantísimo. Por ejemplo, aquí puedo ponerle on o action, que no hagas nada, por si haces borrados lógicos. Y prácticamente los foreign key también no tienes que olvidarlos, porque son gracias a estos que se puede asegurar la integridad de los datos. Por ejemplo, yo aquí puedo tener lo siguiente. Con los foreign key podemos hacer que este campo, al momento que yo quisiera poner un campo que no existe en la tabla países, que están aquí. Por ejemplo, quisiera poner uno que es el número 4. El mismo foreign key ya también me lo restringe. Entonces es importante ser el foreign key, porque si no haces el foreign key en el campo este que hace relación, lógicamente, si tú lo ves por sentido común, pero si no tiene el foreign key, no tendrías esa restricción. Entonces este es el segundo consejo. El tercer consejo es conocer los datos que maneja el gestor. Un gestor como SQL Server tiene muchísimos tipos de datos. La gran controversia es si tienes que utilizar char, bar char, n char, n bar char, por ejemplo. La diferencia de bar char a, por ejemplo, aquí vamos a poner otro campo que se llame name, a char, es que tú a los dos les puedes poner un límite. La diferencia es que bar char en memoria, en la memoria donde está guardado, bar char va a guardar solamente lo que metas. Es decir, tú vas a meter a lo mejor un correo que tiene solamente 10 caracteres, eso se va a guardar solamente. Y con char, a lo mejor vas a meter, digamos aquí tienes 50 también, a lo mejor vas a meter solamente 10 caracteres, que es lo que pasaría. Que en char, si metes solamente los 10 caracteres, si es de un límite de 50, se van a guardar esos 50 espacios, a pesar de que no lo hayas llenado. Es importantísimo conocer cuál tipo de datos estás metiendo para que entiendas su comportamiento. Ahora, un extra es de que qué es la diferencia de bar char y char con n char y n bar char, que n char y n bar char, a diferencia de estos dos, es que puede guardar código Unicode, que te sirve bastante cuando metes carácteres chino, rusos, caritas felices, etc. Entonces, hay otros tipos de datos interesantes, por ejemplo, location. Hay un tipo de dato en SQL Server, que a lo mejor no está en otros gestores, llamado geography. Geography. Entonces, es importante que conozcas los tipos de datos que maneja tu gestor, porque a lo mejor, tú, desconociendo, puedes hacer la mejor location y en lugar de location, utilizas X y Y para especificar las locaciones o latitud, longitud, para especificar las locaciones. Pero, si este gestor de base de datos tiene un tipo de dato especial para ese tipo de cosas, pues es mejor utilizarlo. ¿Por qué? Porque cuando estás utilizando una tecnología muy de la mano a este gestor de base de datos, por ejemplo, C Sharp o Visual Basic, este geography ya tiene un tipo de dato que existe como clase en C Sharp. Entonces, es importante, porque ya podrías manipular la geografía, podrías hacer comparativas de qué tan cercano es un punto a otro, porque ya estás manejando una clase que tiene más allá de solamente ser un tipo de dato. En SQL Server también existen funciones que te pueden decir si un usuario con la locación, con un tipo de geografía, a otro usuario con la locación, con otro tipo de geografía, cuántos kilómetros hay de distancia. Entonces, es importante conocer tus datos. En SQL Server tenemos muchísimos, mira, tenemos geografía y otro interesante, es Geometry, que se puede hacer todo un curso completo de estos dos tipos de datos. Tenemos también los decimals, que lo voy a agregar aquí rápidamente, por ejemplo, sueldo. Vamos a ponerle sueldo para especificar un decimal. Y es importante eso, porque hay varios tipos de datos que te puedan permitir a algunos meter campos flotantes. Por ejemplo, tenemos decimal y aquí tenemos también otro tipo de dato llamado money. Entonces, si vas a meter dinero, pues mete money. O también podrías meter float. Pero si tienes uno llamado money para meter dinero, es porque ya tiene también funcionalidad para trabajar con dinero. Entonces, es importante que dependiendo de tu gestora, a lo mejor en MySQL o en Oracle, en otro gestor, no existen este tipo de datos, pero existen otros. Es importante que conozcas tu base de datos, todos esos tipos de datos, para saber cuando estás creándola, qué cosas y qué ventajas tiene poner el tipo de dato adecuado. El cuarto consejo es utilizar índices, pero saber cuándo utilizarlos. Un índice, ¿qué es lo que hace? Un índice hace que un campo tenga un ordenamiento interno, puede ser tipo árbol de búsqueda binaria, un comportamiento en el cual tus datos se almacenan ya ordenados binariamente, por lo cual que tus búsquedas se hacen muchísimo más ágiles. En lugar de hacer una búsqueda secuencial, se hace una búsqueda por medio de búsqueda binaria, la cual es exponencialmente más rápido. Los primary key funcionan de esta manera, porque es un índice por ser primary key, pero tú puedes hacer otros índices de otros campos. ¿Cuándo hacer estos índices y cuándo no? Puedes hacer índices porque cuando haces sobre un campo una búsqueda. Aquí arribita te va a salir un video donde yo experimento con índices y millones de datos para que veas que sí hay una gran ventaja en utilizar índices. Bien, ahora aquí rápidamente, ¿cuándo tienes que utilizar índices? Cuando sea un campo el cual va a hacer búsquedas muy recurrentes en tu sistema. Por ejemplo, puede ser que vayas a buscar cada cierto día, a lo mejor mil veces al día en esta tabla, sobre el campo email. Entonces, esto te ayuda para que el CPU del SQL Server, donde está en el servidor, no se sobrecargue haciendo búsquedas. Entonces, cuando no utilizar índices, tienes que tener un balance de cuándo sí y cuándo no, de pensar, ¿este campo va a hacerse búsquedas realmente en el sistema o no van a hacerse búsquedas? Si no van a hacerse búsquedas, no tiene caso. Pero en el caso de que sí vayan a hacer búsquedas, pues vale la pena. ¿Por qué no es bueno? Porque tú me puedes decir, ¿por qué no le pongo índices a todas? No es bueno, porque cuando haces una inserción, haces más trabajo al insertar, porque tienes que ir al árbol donde está organizado toda esta información e ir a ver el dato en qué parte va, todos los campos que sean índices, uno por uno, ir en qué parte del árbol va, para que se inserte. Entonces, esto hace que las inserciones sean más lentas, igual que las modificaciones. Entonces, tienes que tener un balance de esto. Entonces, yo para hacer un índice, pues le doy clic aquí, le doy index keys y le pongo aquí add, le digo que sea in email y ya hicimos un índice. Ahí está. Ya se hizo. Ya cada que guarde, pues para mí va a ser transparente, pero para el motor va a ser más lento hacer una inserción, pero para hacer una búsqueda va a ser muchísimo más rápido. Es unas por otras. Este es el cuarto consejo. Y el quinto consejo, quizá nadie te lo va a decir, es un consejo ya fuera de lo que son las estructuras, sino que más bien es de logística. A mí me ha pasado. Imaginemos que este usuario, el usuario, este usuario tiene un listado de nóminas. Es decir, seamos mejor un poquito más directos. Digamos que el salario no me lo va a dar un campo, va a borrar este campo, sino que me lo va a dar la última nómina generada. Entonces, regularmente hacemos lo siguiente. Para los que no sepan qué es una nómina, la nómina viene siendo aquí en México, una ficha, un comprobante de lo que te están pagando semanal o quincemanalmente por un trabajo. Es tú, donde viene el documento fiscal, donde viene que cuánto ganaste en tu trabajo semanalmente, quizá, o quincenalmente, o mensualmente. Entonces, como he hecho una tabla llamada payment, pago para no confundirnos, los pagos que ha tenido este usuario. El último pago es el que me va a dar, que me va a dar el salario del usuario. Imaginemos que tenemos un millón de usuarios y a lo mejor yo me voy con la finta, de decir, ok, yo solamente hago, quiero un reporte donde me digan el usuario y su último salario. Pero si vemos que este salario tengo una tabla que está relacionada por el live de usuario con usuario. Yo lo que haría, o sea, por sentido común sería crear un select asterisco from user y haría un join sobre payments, pero que me traiga el último campo. Esto es bueno hasta cierto punto. Imaginemos lo siguiente, cuando tú tienes un millón de usuarios y cada usuario tiene quizá 20 pagos. Hablamos de 20 millones de datos. Entonces imagínate de ir a buscar el salario del usuario para ir a buscar el último pago que ha tenido este usuario. Tendrías que hacer, tu query va a quedar tan robusto. Obviamente a lo mejor no va a ser el millón del reporte sobre el millón de usuarios. Va a ser lo mejor por mil. Y a lo mejor tienes 20 pagos, que es lo normal, van a ser cientos de pagos. Entonces por cada usuario de esos mil vas a ir a hacer una búsqueda a payment para que te traiga el último pago y saber el salario. Tienes que ordenar por la fecha por cada usuario. El query es lo que va a hacer. Usuario, ve por la fecha y tráeme el último para mostrar en una fila más el salario. Es la siguiente manera. Quisaríamos un query como este. Selecciona método de usuarios y una subconsulta aquí para obtener el salario. Solamente tráeme uno. Ordenados por la fecha descendente y donde el usuario corresponda con el usuario del row. Entonces imagínate, si tienes en la tabla payment 100 o más de 100 pagos por usuario y digamos que a lo mejor va a ser un query sobre 100 usuarios. Entonces haz 100 sobre la búsqueda de 100 para hacer el ordenamiento de esto. Entonces el rendimiento de tu base de datos va a ser asombrosamente pesado. Entonces a veces cuando estás haciendo una base de datos, este es el quinto consejo, cuando estás haciendo una base de datos no piensas en las consecuencias cuando tenga muchísimos datos. ¿Cómo solucionas esto? Pues muy fácil, lo puedes solucionar, de varias formas lo puedes solucionar y una forma muy rápida es la siguiente. Puedes agregar un campo entero que haga referencia ahora de usuario a payment en el cual tú vas a especificar cuál es el último pago. Entonces cuando haces esto y lo haces un query key, esto hace que tu base de datos también ya esté, tu tabla de usuario esté ligada con un último pago hacia la tabla payment. Entonces esto te ahorra muchísimo porque ya vas a hacerlo obviamente en tu modelo de negocio, va a ser en nuestro procedure o ya sea en tu backend, va a ser que cuando haya un nuevo pago se inserte en el último ID en este usuario. Entonces eso te va a ahorrar muchísimo rendimiento porque este query que tenemos aquí monstruoso que se va a hacer toda una monstruosidad cuando haga reportes, lo puedes reducir así. Obviamente teniendo ya los ID en este nuevo campo que hemos agregado del último pago, ya esto lo puedes hacer con nuestro procedure o ya lo puedes hacer con, como estés haciendo la inserción de tus pagos, ya puedes también ponerle dentro de tu modelo de negocio esta logística que se vaya a insertar, bueno, que se vaya a editar esta tabla y se vaya a editar el campo para el último registro que han metido en pagos. Y ya solamente tu query te queda así. O sea, select user asterisco y ya payment salary haz con un left join o puedes utilizar un left join he utilizado porque puede haber usuarios sin pagos y esto lo ejecutamos vamos a seleccionar solamente esto lo ejecutamos y vemos que tenemos el mismo resultado pero esto te va a traer mayor performance porque ya está ligado por un por una llave foránea. Entonces, este es el quinto consejo que prácticamente es pensar qué repercusión tiene cuando estás haciendo tus relaciones en la base de datos cuando ya estemos hablando de los datos reales que vas a insertar. Estos fueron cinco consejos que te no debes olvidar al momento que creas tu base de datos obviamente hay muchísimas otras cosas si tú quieres que haga otro video con otros cinco consejos dale me gusta y coméntamelo en los comentarios en la cajita de abajillo coméntalo igual si te ha gustado pues dale me gusta eso me ayuda mucho gracias y hasta luego chaito